Venga, vamos a ver el top de 2020 para la prensa, es decir, Metacritic y OpenCritic a nivel de videojuegos. Por cierto, hemos llegado hoy a los 100.000 suscriptores, estaría tan precioso, tan bonito, que llegásemos a los 110.000 este año, tío. Si aún no os habéis suscribido, suscribiros, porque es gratis, y haréis feliz a esta persona que tiene una vida gris. ¿Vale? Suscribiros, por favor. En fin, vamos a ver la lista, ¿vale? En fin, aquí tenemos Metacritic, ya he cargado las páginas para que no os quejéis de que mi internet va mal. Y vamos a ver el top 10 de 2020 según Metacritic y según OpenCritic, que es prácticamente lo mismo pero diferente. Porque comparten muchos medios pero no todos, ¿vale? El mejor juego del año para la prensa a nivel internacional es Persona 5 Royal con un 95 sobre 100. Es decir, que se ha pasado en la vida tres veces, ¿vale? Persona 5 Royal, el mejor juego de 2020 para la prensa internacional. En segundo lugar tenemos The Last of Us 2 con un 93. Teniendo en cuenta lo divisivo que ha sido, es bastante meritorio, porque hay mucha gente que lo odia, gente que lo adora. ¿Ok? The Last of Us Parte 2 en el puesto 93. O sea, perdón, en el puesto 2 pero con un 93 de nota, en este caso. Recordemos, The Last of Us 2 ganó el GOTY. Pero si en la 5 costumbre no me he dado mejor RPG pero no lo ganó. Lo ganó el 7 Remake. ¿Vale? En tercer lugar tenemos Hades. Tenemos Hades para Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a contar cada juego como juego sin más, ¿vale? Hades en Switch. Un 93. En cuarta posición, Half-Life Alyx. Juego que recordemos, para jugarlo tienes que invertir bastante dinero. Por el tema de que requieras gafas VR. No vale simplemente con comprarlo y ya está. En quinta posición tenemos Ori and the Will of the Wisps. Para mí, para mí, lo que más he disfrutado este año con diferencia, Ori, me parece una obra maestra. O sea, me parece una puta obra maestra. O sea, un juego que es perfecto en todo lo que puto hace. La versión de Switch, por cierto, ¿eh? Yo entiendo que prioriza un poco el tema del portátil. Pero bueno, la contamos como si fuera también la versión de PC y ya está. ¿Vale? En el puesto 6 está Dragon Quest XI. La versión definitiva del juego. Que no está mal. De hecho, tengo curiosidad por ver cuánta nota tiene la versión normal de Dragon Quest. Ahora lo miraremos. Vamos a mirarlo ahora mismo. Qué cojones. Vamos a ver. Dragon Quest XI. Dragon Quest XI. ¿Cuánto tiene el normal? ¿Cómo puede tener Dragon Quest XI un 86? Y Dragon Quest XI versión mejorada, un 93. Vale. Porque este lo han analizado 86 personas y este solamente un 16. O sea, es porque tiene menos críticas. Punto. No tiene más misterio. ¿Vale? No es porque sea mucho mejor, sino porque básicamente ha sudado de él el 95% del planeta y los que lo han analizado lo han dado un 10. Ya está. Punto. No, pero es únicamente por las críticas. Si tiene muchas menos y tiene muchos 9s y 10s, va a tener más media que uno que tiene algún 8 por el medio o algún 7. ¿Vale? Es normal. Vale, de acuerdo. Siguiente. Hades. No lo contamos porque estaba también en Switch. O sea que misma nota de más, con lo cual nada, cero. En el puesto 8 está Demon's Souls para PlayStation 5. Me parece bastante sorprendente. Me parece bastante sorprendente. A mí me gustó mucho Demon's Souls, ¿vale? Me gustó muchísimo. Me parece un juego súper, súper digno. Pero me cuesta verlo tan arriba en el top del año, tío. Yo no lo pondría en mi top 10 del año, personalmente. Siendo un muy buen juego, no lo pondría ni de coña. Pero ni de coña. Me parece el más sencillo y el más fácilón de todos los Souls que he jugado. Gráficamente muy chulo, la verdad. Pero no lo pondría ni de coña por encima de todo lo que no está en esta lista. O sea, por encima del 7 Remake del Yakuza. Me cuesta mucho verlo tan arriba, pero bueno. Sí, como Remake es muy bueno, pero coño, un 92, tío. Un 92 es una puta burrada de nota, ¿eh? O sea, es una nota muy, muy, muy alta. Es como, es que todo el mundo le ha dado 9 para arriba. O sea, me parece muy raro. Yo le daría un 8,5 seguramente. Notable alto, ¿vale? Pero un 9 ni de coña, yo creo. La verdad. Siendo un juego bueno, ¿eh? Bueno y muy competente. Pero un 92 me parece mucho, la verdad. Vale. En novena posición, Microsoft Flight Simulator. Es un juego que no puedo decir nada al respecto porque no he jugado prácticamente. Con lo cual, bueno, ahí está. ¿Vale? En décima posición, Crusader Knights 3. No lo he jugado. No lo he jugado. No tengo ni puta idea de qué tal está esto. Pero también OpenCritic está en el top del año. O sea, que seguramente será un grandísimo juego de estrategia. No lo sé porque no lo he jugado, ¿vale? Pero posiblemente sea la polla. Es posible que sea la polla. Pero yo no lo he jugado. Así que no sé qué decir. Vale. En décima posición está el Fórmula 1 2020. Imagino que como simulador de conducción de Fórmula 1 es la polla. No lo sé. Aquí entramos en juegos que a mí personalmente pues tampoco puedo decir mucho porque no lo he jugado y no me dan igual, ¿vale? Pero bueno. Tenemos Spelunky en la posición número 12 con un 91. Spelunky 2 que tiene unas críticas formidables. Luego tenemos Animal Crossing New Horizons con un 90. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Ahora me he considerado eso es que hay mucha gente que está en la tesitura de si debería haber sido o no el GOTY. O sea, el juego del año. Yo hice un hilo por Twitter comentando esto. En otro momento si queréis lo aplico, pero ahora mismo no va a ser el caso. Luego tenemos Dragon Quest 11 para Xbox One con un 90. Tres puntos, o sea, tres décimas menos que el de Play 4. Lo mismo, son pocas notas y demás. Y en el puesto número 15 tenemos Cyberpunk 2077 con un 90. ¿De acuerdo? Luego tenemos Ori and the World of the Boys que lo hemos visto más arriba. Yakuza 0 con un 90 también. Yakuza Leca Dragon con un 89. Y aquí vamos a ver el top 20. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Y el There is no Game. There is no Game. Ground Dimension. Que tengo pendiente de jugar porque lo pone muy bien, pero no lo ha jugado. Con lo cual lo descarto. Ese es el top 20. Es el top 20 del año según Metacritic. Vamos a ver el de Open Critic. ¿Vale? Lo tengo aquí. Está mucho mejor presentado, más bonito la verdad. En primera posición tenemos Persona 5 Royal con un 94. Pero podría ser el segundo realmente porque Hades tiene la misma nota. O sea, Persona 5 y Hades o Hades son los dos juegos con un 94 en Open Critic. ¿Vale? Los tenemos The Last of Us 2 con la misma nota que en Metacritic. Un 93. Half-Life Alyx con un 92. Demon's Souls Remake con un 92. Flight Simulator, lo mismo. Crusader Knights, Ori. Animal Crossing. Cyberpunk. Tony Hawk. Y Devil May Cry Special Edition. Yo personalmente no contabilizaría juegos que son remasters en un top del año. Pero son juegos que, bueno, son buenos igualmente. Pero bueno. Y siguiendo con la lista. Vamos a ver la página 1 completo. Tenemos Dreams con un 89. Doom Eternal. Xenavid Chronicles Definitive Edition. Mortal Kombat 11 Ultimate. El Runeterra. Este indie que es una especie de... Esto que es un visual novel. El Until You Fall y el 7 Remake con un 88. La pregunta que os hago ahora mismo. Viendo estos listados. ¿Echáis algún juego en falta? ¿Crees que falta algo? O sea, yo creo que de estas listas de aquí. Falta... Cos of Tsushima. Para mí falta Cos of Tsushima. O sea, Tsushima debería tener... Más nota. En general. ¿Cuánto tiene Tsushima aquí? ¿Sushima? ¿Cómo que Tisioke? ¿Me estás contando? ¿Tisioke de qué? Shushima. Ghost of Tsushima. Si carga, mejor. Un 85. Mira, es una nota correcta. Vale, una nota correcta. Yo le daría un 85 a Ghost of Tsushima. No creo que sea un juego excelente. Tampoco entiendo... La mierda que se le ha echado al juego. Como si fuera peor que muchos otros mundos abiertos. Cuando es muy bueno. Pero yo en mi top 10 del año... Shushima va a estar. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? En mi top 10 de 2020... Shushima va a estar. Seguro. 100% seguro. Pero... Nunca... No he entendido la mierda que se le ha echado al juego... Cuando se le ha criticado cosas que a otros mundos abiertos no se le ha criticado nunca. Imaginaos por el hastío, ¿no? El cansancio de los mundos abiertos. Que cayó en las manos equivocadas en el momento equivocado. Pero es la polla. Es un juego super chulo. Y jugablemente maravilloso. Pero bueno. No sé. ¿Dónde está Shushima en el top de Metacritic? ¿En qué posición estaría? Si está. Shushima no está ni en el top 40. Shushima no está ni en el top 50. Shushima no está ni en el top 50. Guau. Ghost of Shushima según Metacritic está en el puesto 96. De los mejores juegos del año. En el 96. O sea. Entraría de milagro en el top 100. De milagro. Me parece lamentable. O sea. Me parece lamentable. Me parece profundamente infame. Que Resident Evil 3 tenga más nota que Ghost of Shushima. Me parece lamentable. O sea. What? El problema de este. De Metacritic. Es que. La lista se hace por. Sin mezclar plataformas. ¿Vale? O sea. Sale. Yo que sé. Me lo invento. El Hades. En Switch. En PC. En lo que sea. Y cuenta tres veces. Ese es el problema. ¿Vale? No sé. En fin. Videojuegos. Videojuegos. Ha sido un buen año igualmente. Ha sido igualmente un buen año. Creo que es impecable que ha sido un buen 2020 a nivel de videojuegos. Y quien diga lo contrario. Ha jugado poco. Así de simple. Porque ha sido un año cojonudo. Bastante, bastante cojonudo. La verdad.